Como un sol del campo Lluvia fresca en mes de abril Como dulce canto amaneces tú en mí Me quito las sábanas y me envuelve tu risa Cual verde mañana que me abraza con su brisa Esta piel mojada y saturada de tu olor Mis labios sedientos del dulzor de tu sudor Quédate conmigo siempre por favor Tú, el aire que respiro Tú, a quien yo más admiro Tú, mi aurora en la ventana La suerte deseada eres mi noche estrellada Eres tú, mi tierra prometida Tú, amor que no se olvida Tú, mi fuerza y mi balanza El faro que me alcanza El faro que me alcanza eres mi sueño y mi esperanza Tú, solo tú Tú, quien me enciende la alma entera con su luz Tú, solo tú Tú, quien me tiene prisionera de su amor Tú, mi tierra prometida Tú, amor que no se olvida Tú, mi fuerza y mi balanza El faro que no se olvida El faro que me alcanza eres mi sueño y mi esperanza Es que eres tú La fe que he conocido Tú, a quien más yo he querido Tú, mi gran necesidad Eres mi libertad Eres mi credo y mi verdad Vente conmigo, mi cielo Que nadie va en esta vida Quererte como te quiero Tú, yo, no Ay, nadie va, nadie va Nadie va, tú, era Nadie va a quedarte así Como yo te quiero Como yo, no hay dos Vente conmigo, mi cielo Que nadie va en esta vida Quererte como te quiero Como yo, no Ay, vente conmigo esta vez Para que entiendas, para que sientas mi bien Esto que tengo pa' ti en mi alma Te robas de la calma, te desarma Vente conmigo, mi cielo Que nadie va en esta vida Así Así, nadie como yo Óyeme bien Nadia como yo Nadia como yo Seguro no Seguro no Si, nadie como yo Que nadie va en esta vida Gracias.